Cada noche rezo una oración y le pido al cielo que seas siempre como eres y no cambies jamás una oración de sentimientos que tú me inspiras palabras de amor, palabras de paz No sé cuál será el destino de mi vida pero quisiera que a lo largo del camino estuvieras tú Gracias por quererme aunque no lo digas tus ojos hablan con su luz Mientras tú me sigas necesitando tus oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy y ojalá me necesites tanto como yo Aunque pudiera controlar mis emociones seguiría sintiéndolo mismo dentro de mí Y si cometo algún error te pido que me perdones te quiero más que a ti ¿Cómo te voy a ir? Mientras tú me sigas necesitando mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Aunque en tu alma hay lugar para mucha gente guarda un pequeño rincón para mí No importa si no es el mejor Eso no me ofende Contarte, estar contigo Soy feliz Que Dios se escribo en tu alma ¿Qué quiere decirlo? ¿Qué quiere decirlo? Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy Y ojalá me necesites tanto como yo Mientras tú me sigas necesitando Mis oídos no escucharán más que tu voz Todo lo que soy, todo te lo doy